Miren lo que ha acontecido durante este pozo, aquí vienen los supuestamente chupamanchas, esos que chupan el petróleo, el cual cuando este pozo se viene en petróleo, él causa contaminación por todo el área de la finca. Según este habitante de la finca Altamira, ubicada en la vereda Campo 16 del Corregimiento del Centro, nadie responde por lo que presuntamente sería la emanación de gas del pozo Infanta 10, que afecta a predios de campesinos de esta zona rural. Acá hay una vertiente de gas, como ustedes pueden ver en el video, el cual escurre, ahí se ve la veta donde va el líquido o el petróleo, a una supuestamente trampa. Afectados responsabilizan a Ecopetrol de una presunta contaminación en los terrenos de sus fincas, por lo que sería un caso de afloramiento de hidrocarburo, ya que según afirman el pozo, se encuentra en estado de abandono. Y está en abandono el pozo, pero continúa su afloramiento de gas con crudo. Aquí cae otra trampa, como ustedes pueden ver, una trampa que no sirve para nada. Enlace Noticias consultó al secretario de Medio Ambiente sobre esta situación. Es un pozo que está abandonado, entonces si está abandonado no tiene por qué haber ninguna actividad o latente actividad de ganancia de presión en el pozo y vemos cómo al ladito donde está la placa del pozo hay una emanación y lo más natural es que hay una emanación, pero lo anormal es cómo se están tratando esos fluidos que están saliendo de allí. Ya la secretaría organizó un equipo, estamos esperando hacer un informe para darlo a conocer a la autoridad ambiental como la casa y el ALLA para que tomen los asuntos pertinentes. Esperan de Ecopetrol un pronunciamiento sobre esta situación.